Todavía guardo su espacio en la casa Y duermo del lado derecho de la cama No le he contado, pero me siento así Creí que los aviones no me daban tanto miedo Pero ella me daba seguridad Estoy cansado de sentirme así No quisiera extrañarla Pero es que me duele el dolor A veces quiero llamar Pero no sé si estás sola No funcionan los consejos Nada hay en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Que no sé cómo estaré solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por así fue de adónde a mí Dile que era a mí todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Pero me siento así Me pregunto cómo termino esa serie Empezamos aquella noche en el sofá Es aburrido Porque no estás aquí No quisiera extrañarlo Pero es que me duele el cola A veces quiero llamarlo Si supiera que estoy sola No funcionan los consejos Nada yo no esté vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde mí Dile que era a mí todo Y que sigue siendo así Díselo Díselo Que todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve a donde mí Dile que era a mí todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Díselo